Frutas dentro de Bloxfritz que tienen una habilidad con daño infinito Y es que si chavales, en el día de hoy como acabo de comentar Vamos a ver frutas que tienen una habilidad que pueden hacer daño infinito Que hacen daño sin parar, daño constante y que no se acaba por nada del mundo A no ser que obviamente te lo interrumpan de alguna forma Porque si, hay diferentes frutas que pueden lograr esto Y hay otras que también lo pueden llegar a hacer Pero las voy a dejar un poquito apartadas Y es que chavales, lo voy avisando Pero frutas que tienen clics como puede ser la luz, la hielo Y también frutas como pueden ser las nuevas bestias como la T-Rex, la Kitsune Que está por ahí, bueno la Kitsune que no la tengo Bueno, obviamente no tengo la Kitsune Estas las voy a dejar un poco de lado Porque voy a centrarme solamente en las habilidades No me voy a centrar en los clics de la fruta Pero si, se pueden llegar a meter también este tipo de frutas como la luz o como la hielo Porque al fin y al cabo tienen un arma que tú apretando clics puedes hacer daño Al igual que la goma también, si apretas clics pues tienes como daño infinito Pero antes de eso, vamos a hablar con Scioles Scioles, dame una fruta buena En la cuenta pequeña, en la cuenta de la serie de Blox Fritz Hardcore Me has dado una halcón Es decir, el miércoles tengo que jugar con esa fruta que es horrible Y encima la semana que viene es la última semana de Blox Fritz Hardcore Scioles, por favor, dame algo bueno, eh Le doy a comprar y Scioles me da la fruta de luz Y ahora sí que sí, vamos a pasar con la primera fruta que tiene daño continuo Y así van a empezar a entender a lo que me refiero en el vídeo Y es que, chavales, la primera fruta de todas Empezando por abajo, sería la fruta humo Sí, esta fruta tiene una habilidad que hace daño continuo o daño infinito Da igual como quieran llamarlo Pero básicamente, si no te cortan la habilidad, tú puedes hacer daño de forma exagerada Solamente con la F de esta fruta Y es que me la voy a comer por aquí para que lo vean Pero bueno, aquí tenemos lo que viene siendo la fruta humo o la fruta fumar Que no sé por qué lo traducen así Pero bueno, básicamente esta fruta, si tiramos la F Tenemos daño continuo, daño exagerado Que por cierto, me estoy dando cuenta de que no tengo estadísticas en fruta Vale, ahora sí, chavales, ahora quedará mejor lo que viene siendo el daño Pero como ven, esta fruta tiene daño infinito Se puede decir que con esta fruta puedes reventar a todos los enemigos solamente con una habilidad Este daño hace que, bueno, básicamente no te puedan cortar la habilidad A no ser que te golpeen con haki Porque creo que sin golpearte con haki no te pueden cortar lo que viene siendo el vuelo Pero como ven, puedo reventar a todos los enemigos Y prácticamente no se acaba la habilidad Es decir, esto es lo que vamos a estar buscando en el vídeo de hoy Y bueno, la siguiente fruta que tiene daño continuo Sería nada más y nada menos que la fruta magma Sí, chavales, la fruta magma tiene una habilidad que hace daño continuo Y tiene una habilidad que se puede decir que es infinita A no ser que alguien te golpee y te la corte Vamos a comérnosla por aquí y vamos a hablar de esa habilidad Porque tiene algo de especial Y es que no es con la magma despertada Yo si utilizo las habilidades de la magma despertada Tenemos aquí la F que se llama paseo de bestia Esta habilidad que sepan que una vez golpeas el suelo Pues básicamente se acaba Y encima el vuelo que sepan que no es infinito tampoco O sea, llega un punto en el que se acaba Pero lo que vamos a hacer es quitarle el despertar a la habilidad de la F de la magma Porque de esa forma sí que tendría una habilidad de daño infinito Nos metemos por aquí, hablamos con el señor elefante Y le decimos que la F no queremos despertarla Si yo tiro aquí la F, verán que esta habilidad lo que hace es que te meta bajo tierra Y de esta forma si los enemigos no te pegan con hacky no te pueden golpear Y aparte de eso, como ven, es infinito O sea, puedo literalmente pillar a todos los enemigos Puedo hacer que me sigan Y bueno, básicamente por esto se considera que la magma puede ser una de las mejores frutas de farmeo Porque encima la habilidad de la F se desbloquea a maestría 10 Es decir, te pide muy poca maestría para tener esta habilidad Y ya básicamente con esta habilidad puedes farmear en el segundo océano como ven también En el primero, o sea, te sirve literalmente para los enemigos que no te puedan golpear Acabo de terminar con todos los enemigos de esta misión Y vuelve a reaparecer este O sea, literalmente puedo estar así de forma continua Sin parar hasta que yo me canse O sea, literalmente hasta que me canse Porque nunca me van a cortar lo que viene siendo la F de la magma Así que les recomiendo que si quieren farmear con la magma Y tienen la magma completamente despertada Les recomendaría que la F la dejen sin despertar O sea, literalmente La F de la magma nunca la despierten Porque para farmear es mucho mejor Que la F despertada Porque aparte es un vuelo que va lento Y encima no es infinito Y ahora sí que sí, chavales, vamos a pasar a la siguiente fruta Ya hemos nombrado lo que viene siendo la fruta humo Me sorprende que una fruta común Tenga daño continuo o daño infinito Luego hemos pasado a la fruta magma Que es una fruta rara Y ahora vamos a pasar a la primera fruta legendaria Que tiene daño infinito Y sí, chavales En este caso les traigo la fruta fénix La fruta fénix es una de las frutas que tiene daño continuo Pero es que encima Esta fruta tiene daño continuo Sin hacer absolutamente nada Por cierto, muchas gracias a Denis Que es el que me ha dado la fruta Porque la verdad es que no tenía ninguna fénix en el inventario Y se ha metido al juego para dármela Así que Denis Muchísimas gracias por la fruta Me la voy a comer por aquí Y voy a enseñarles el por qué esta fruta Está tan rota para el farmeo O tan rota con daño infinito Y es que básicamente, chavales Con esta fruta en su forma despierta Si utilizamos la F Y nos ponemos encima de un enemigo Verán que sin hacer absolutamente nada Le hacemos daño infinito A ver, hay que tener cuidado Me acabo de dar cuenta que hay que tener cuidado Porque te pueden golpear, ¿vale? Pero si activas ahí lo que viene siendo el haki Pues oye, esquivas y demás Y le puedes hacer daño bastante bien a un NPC Esto es daño infinito Sobre todo cuando lo utilizas contra enemigos Que no te pueden lanzar habilidades Obviamente este te puede lanzar habilidades Y que te va a romper lo que viene siendo la habilidad Porque al fin y al cabo Es una fruta que no es logia Que sepan que esta fruta Es capaz también de reventar a los Terror Shark En el tercer océano Por sí sola O sea, literalmente Te pones a volar encima de un Terror Shark Da igual que sea Uno, dos o tres Literal Da igual cuanto sea Que te pones encima a volar Y farmeas a los Terror Shark Y cualquier evento marino que quieras Siempre y cuando Se queden quietos debajo tuya Pero que sepan que Literal Puedes farmear absolutamente todo Con esta fruta Y se ha convertido En una de las mejores frutas de farmeo Cuando está en su forma despertada Y bueno, vamos a ponerlo a prueba Vamos a ver si somos capaces De derrotar a Jeremy Con esta fruta Y como ven Es una fruta que tiene daño infinito Es una fruta que básicamente Tiras la F Te pones encima de un Boss Y lo puedes farmear ¿Vale? Es que lo farmeas con los ojos cerrados O sea, da igual que vos sea Si lo puedes llegar a buguear Entre comillas Y que no te tira habilidades Pues ahí estaría, ¿no? Obviamente es PvP Tú no puedes hacer esto A no ser que el enemigo esté a FK Pero, eh Para tema de farmeo Va muy bien este tipo de frutas Que estoy nombrando Porque tienen una habilidad Que hace daño continuo Y si la usas bien Pues puedes reventar bastante bien al enemigo Aquí ya lo he farmeado O sea, literalmente Acabo de farmear a Jeremy Sin hacer absolutamente nada Y bueno Bueno, la siguiente fruta que voy a mostrarles No me la voy a comer del inventario Porque básicamente Tampoco la tengo Pero da igual Porque la tengo comprada De forma permanente Y estamos hablando De la Blizzard Chavales La Blizzard es una fruta Que tiene también Una habilidad de daño infinito Y es que la F de la Blizzard Es un vuelo Que es totalmente infinito Y por lo tanto Hace daño continuo Y daño sin parar Pero bueno Básicamente si tú tiras aquí Lo que viene siendo la F Si lo manejas bien Puedes reventar A todos los enemigos Y esto no se acaba ¿Vale? Es decir Literalmente Esto no se acaba Es una fruta de las últimas Que han salido Bueno, salió ya hace tiempo Pero básicamente Con esta habilidad Tú puedes hacer mucho daño A los enemigos Lo que pasa que es un poco Complicada de manejar ¿Vale? Porque no es que atrape a los enemigos Sino que los empuja Luego a lo mejor Los tapas contra una pared Y ya se te lía Porque en una pared Como que subes Ves y no lo puedes pillar bien La F Aunque sea un poco Rara de manejar Sobre todo cuando hay muchos edificios Hace daño continuo Así que sí Obviamente es una fruta Que debe estar dentro de este grupo Y bueno, ya vales Ya quedarían solamente Dos frutas Las dos frutas Son míticas Así que vamos a empezar Por la primera de todas Que sería La única fruta bestia Junto con la Fenix Que tiene daño continuo Y es que La mamut Es una fruta bestia Que tiene daño continuo Y no me refiero a los clics Me refiero a que la mamut Cuando está transformada Que aparte Es una fruta que recuerden Que no tiene medidor de furia Así que Puedo usar la transformación Siempre que quieras Pues que sepan Que la F De esta fruta Tiene daño continuo Es una habilidad Que bueno Te puede dejar un poco vendido Me estoy dando cuenta Que también es un poco complicada De manejar En espacios cerrados Pero bueno Básicamente Esta habilidad también Es infinita Lo que pasa Que esta fruta A diferencia de las otras Es que te pegan Una barbaridad de daño Si haces esta habilidad Contra un enemigo Que tiene mucho daño Te van a ir quitando vida Poco a poco Y llegará un punto En el que te maten Pero si ya vales La F de la mamut También entraría Dentro de estas frutas Que tienen daño continuo Y daño solamente Pulsando una habilidad Pero si ya vales La única fruta bestia Que tiene daño infinito Junto a la Fenix Las dos únicas Las demás Si Tienen clics y demás Pero oye A ver Puedes contar los clics Lo que pasa es que los clics Sin más O sea A ver Es que los clics Podrían entrar Dentro de este grupo Pero No quiero meterlas Porque al fin y al cabo Tienes que estar pulsando Si o si Lo que viene siendo Que le acaba de pasar A la mamut Y ahora si que si chavales Pasemos A la última fruta Que tiene Daño infinito Dentro de Block Spritz Creo que no me olvido De absolutamente Ninguna más ¿Vale? Porque la Spirit Tiene clics La fruta sombra Con el vuelo Se acaba Las habilidades que se acaben No entran dentro de este grupo Porque la Venom También tiene un vuelo Y me pueden decir Joey pero la Venom Tiene un vuelo Y también hace daño De forma continua No entra ¿Vale? No entra dentro de este grupo Porque la Venom El vuelo que tiene Se acaba a los 30 segundos Porque lo estuve mirando Y la sombra se acaba A los 10 segundos O algo así Lo viene siendo el vuelo Pero la que si entra Es la fruta masa Chavales La fruta masa Es una fruta Que tiene una habilidad También de daño continuo Lo que pasa Que tienes que despertarla Me la voy a comer por aquí Y verán Que la F de la masa Tiene daño infinito Siempre y cuando La utilice bien ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué casi no me la como? Bueno ahí está Me como la masa Y como verán La F de la masa Es una habilidad Que también es de desplazamiento Pero aparte de eso Es una habilidad Que nunca se agota Y que tiene daño continuo Lo que pasa que bueno Es súper súper complicada De utilizar O sea Literalmente es súper complicada De utilizar Así que pueden incluso No meterla dentro de este grupo Pero como estoy hablando De habilidades que son Como infinitas Y que tienen daño Pues obviamente la masa Tiene que entrar Lo que pasa que repito Es súper lioso Darle con la masa O sea muy lioso Es que no tiene agarre El problema es que tampoco Tiene agarre como Como la Blizzard Así que Tanto la Blizzard Como la Dough Son un poco difíciles De utilizar Porque golpea a los enemigos No es que los atrape ¿Vale? Y esto sería prácticamente Todas las frutas Que tienen daño infinito Daño continuo Dentro del juego Son varias frutas Quería hacer un vídeo así Porque yo que sé Estuve buscando Qué idea de vídeo subir Y justamente me di cuenta De que hay frutas Que pueden hacer daño infinito Las que más son notorias Obviamente son la Fénix Son frutas como la Magma Que también tiene ese daño Que es bestial Y que encima Te hace logia Y si estás farmeando Te ayuda bastante Pero creo que obviamente La mejor de todas Sería la Fénix Porque te colocas Encima de un enemigo Puedes quedarte a FK Y puedes farmear a un boss Esto sería todo Espero les haya gustado el vídeo Ya saben que pueden dejar Un grandísimo like Comentario Suscribirse al canal Si no lo están Y nos vemos En la próxima Venga Chao ¡Suscríbete al canal!